Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de Yo soy Angelo Y bueno, el día de hoy vengo a hablar acerca de lo que va en el título del video Y es el hecho de que yo amo los píxeles falsos Me encantan los píxeles falsos Me los como miom 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 rico rico píxeles falsos Y bueno, la verdad es que este video lo hago por dos motivos principales La primera de ellas es porque muchas veces estos videos los hago para saciar mi propia curiosidad Pero también porque a veces estoy un poco falto de ideas, honestamente Y a veces no logro encontrar la musa que me ilumine Y pues me ha venido esto, no sé si será la mejor idea Pero igual me permite un poco conversar con ustedes Un tema que yo he venido conversando desde hace mucho tiempo Y del que ustedes saben yo soy firme defensor desde hace muchísimos años Desde que se inventó el DLSS Sino que podríamos decirlo que desde que se lanzó la Playstation 4 Pro al mercado Que fue de la primera vez en la que realmente se empezó a hablar de alguna manera seria Del tema de los rescalados En aquel momento se hablaba de Checkerboard Y hoy en día hablamos de técnicas como DLSS, FCR o XCSS El punto al que quiero llegar es que La tecnología, el hardware avanza Pero no está avanzando a la misma velocidad que el software Porque el hardware cada vez se está haciendo más complejo Para acelerarlo Pero el software cada vez está pidiendo más No solamente por un tema de que cada vez queremos más fidelidad gráfica Sino que esto hay que unirle Que los jugadores somos cada vez más exigentes ¿A qué me refiero? Anteriormente, inicialmente yo recuerdo jugar con una Voodoo A un Real a 30-35 FPS Y aquello se veía perfecto sin ningún tipo de problema Estaba muy contento Me parecía que iba súper fluido, bien bonito Esto también tenía mucho que ver con la tecnología del CRT en aquella época Pero esto es otra discusión Pero lo cierto es que hoy en día jugábamos a 640 o 800 por 600 Hoy en día queremos jugar a 4K Queremos jugar a 120 FPS Queremos jugar con Ray Tracing Queremos tener toda una serie Y todo esto evidentemente multiplica muchísimo más las necesidades y requerimientos de hardware Porque si jugábamos a 1080p y de un día a otro pasamos a 4K Estamos solamente por allí multiplicando por 4 las necesidades de potencia de nuestra GPU Porque estamos pasando de 2 millones de píxeles a 8 millones Pero si además de eso, si jugábamos a 60 y ahora queremos ir a 120 Entonces ya no estamos multiplicando por 4 las necesidades Sino realmente por 8 Por poner un ejemplo un poco quizás exagerado Pero el hecho es que hay muchas cosas que se combinan Porque ya no es el tema de los frames Ya no es el tema de la resolución Sino también los requisitos de los juegos Como tener más Ray Tracing Tenemos juegos como Avatar o como Alan Wake Que incluso, aunque no tengamos Ray Tracing activo internamente Realmente están utilizando Ray Tracing Avatar para todas sus funciones tiene Ray Tracing Lo único que lo hacen por software De una manera mucho más suave, etc. Pero esto cada vez obviamente para podernos acercar más A lo que es el aumento de calidad gráfica que se busca Porque si no de otro modo pues estaríamos jugando todavía en la Super Nintendo Solo que estos requerimientos gráficos cada vez se hacen más y más costosos Es decir, para una mejora visual que puede, digamos, representándola por porcentaje Puede ser 10% de mejora visual Necesitamos un 50% adicional de potencia Entonces este tipo de cosas evidentemente han hecho que se tengan que utilizar técnicas Que nos permitan ser más Optimizar mejor lo que se está haciendo Aunque quizás la palabra no es optimizar Porque hay muchas personas que se sienten, digamos, un poquito ofendidas Porque creen que este tipo de técnicas se utilizan únicamente para como Solventar o ocultar la flojera del desarrollador a la hora de optimizar los juegos Y aunque esto puede ser verdad en algunos títulos La gente tiene que entender que motores como un Real 5 Que tienen el Nanite Engine o que tienen el Lumen Eso no son adiciones gráficas que cuestan cero O sea, son adiciones gráficas que tienen una carga encima adicional Y evidentemente pues vas a tener que utilizar No puedes pretender tener una luz mucho más realista Cuando al mismo tiempo no estás Y que no te requiera más GPU No puedes pretender tener Ray Tracing Que al mismo tiempo no te requiera más GPU No puedes pretender tener un juego como Avatar Y que al mismo tiempo no requiera más GPU Pero es que además me atrevería a decir que juegos como Alan Way Como Avatar Juegos recientes Están muy bien optimizados desde el punto de vista de rendimiento Solo que son juegos muy pesados Porque pues por el mismo realismo que el juego Pero entonces no es siempre Estas técnicas se utilizan por un tema de optimizar Pero entonces habiendo dicho todo esto El tema es que a mí, como dije Yo he sido defensor de las técnicas de Checkerboard Por una razón muy sencilla Y es que permiten que un hardware Que de otra manera te quedaría bastante corto Para ciertas situaciones Te dé una experiencia de juego realmente muy buena Y si no entiendes O antes de continuar con esto Te voy a mostrar a lo que me refiero Inicio con Cyberpunk 2077 En el modo Overdrive A 1440p en una RTX 4060 Ya sabemos que este juego para moverlo hasta con una 4090 En este modo es súper difícil Tiene de Ray Reconstruction y todo activo Y como pueden ver estamos jugando a 12 frames por segundo A 1440p En una RTX 4060 Sé que me repito Pero es para que entiendan lo que está pasando acá Este es un juego completamente Path Trace Entonces eso aunque no lo quieran ver Algunos digan que falta optimización En lo que sea Es simplemente una locura Entonces estamos hablando de que En una tarjeta así La opción sería simplemente no jugarlo Ya que tu tarjeta no podría con ella ni nada menor que esto Sin embargo activamos dos opciones DLSS Performance y Frame Generation On Y miren lo que ocurre Tenemos un juego completamente fluido 100% jugable Que alcanza casi los 60 FPS De hecho si nos vamos a DLSS Ultra Performance Logramos sobrepasar los 60 FPS Y no me va a negar nadie Que si tuviera que elegir Entre jugar de este modo o del otro Si mil veces preferirían este Por mucho frame o fake pixel O lo que sea falso que tenga Ustedes van a preferir este modo Y en muchos casos Me atrevería a decir Que si las consolas actuales Permitieran esto Seguramente todavía muchos preferirían jugar con este Recordemos que para jugar a este juego Con Ray Tracing Y solo de sombra Juegas a 30 FPS Y a 1440p Con FCR todavía En consolas O sea Luego en The Witcher 3 Next Gen Un juego que gráficamente es muy superior A la versión de Playstation 5 Next Gen O de Xbox Ya que acá tenemos todo tipo de efectos Ray Tracing Miren como nos va Esto con los efectos máximos A 1440p Y estas son resoluciones de efectos Que las consolas se las sueñan Bueno y técnicamente también se las sueña esta GPU Porque evidentemente De este modo es injugable A menos que no te importen Los frame rates cinematográficos Sin embargo Como pueden ver allí Pues eso de ir a 24 FPS Pues a mi particularmente No que me emocione Pero no podemos negar La belleza de The Witcher 3 Cuando jugamos con todo Y Ray Tracing Activo A este juego que a día de hoy Se sigue viendo increíblemente bien Pero entonces Tenemos la magia de activar dos opciones Y boom Tenemos un juego que Si lo comparas con el juego anterior Evidentemente va mucho más fluido Y se ve muy bien todavía A pesar de todos los frames falsos que quieran De todos los píxeles falsos que quieran Evidentemente El juego no va a 60 FPS Perfecto Igual que no lo hacía el Cyberpunk Pero recuerden que esto es llevándolo al máximo Podríamos darle algunos settings Podríamos llevar el DLSS a ultra performance O en el peor o mejor de los casos Como lo quiera ver cada uno Jugar a 1080p Que después de todo es para lo que está hecha La RTX 4060 Pero como ven Estoy llevando esto al extremo Para que vean lo bien Que te puede dar Estas tarjetas Y estos resultados O sea todavía Tenemos un juego extremadamente jugable A una resolución más alta De lo que no jugaríamos De los 60 FPS Que muchos consideraríamos El mínimo ¿No? En todo caso Bueno Este en el peor caso Como ya les había dicho antes En otras situaciones Va a ir mucho mejor Pero ese no es el punto de este video Sino de que bueno Ok Se ve muy bien Se disfruta Una resolución bastante alta O más de la que está hecha Esta tarjeta Con unos settings Más allá de lo que debería Y boom Activamos dos opciones Y nuevamente Miren Tenemos un juego Que nos va por encima De los 60 FPS Con un DLSS performance Y la generación de frames Y repito Yo reto a cualquiera A que me diga Que no le gusta Lo que está viendo Y que no le parece Que está mucho más suave Y que se ve mejor Por mucho frame falso Y pixel falso Que tenga La imagen sigue siendo Muy estable Muy buena Tiene mucha calidad Y les puedo decir Que si yo no les estuviera diciendo Que esta versión Es la que tiene frames falsos Etcétera Muchos no se darían cuenta Muchos no sabrían Es simplemente Cuando la información Les llega Que entonces empiezan Con digamos La lloradera De no Dios mío Reconstrucción Etcétera Porque de otro modo Estaríamos gozándolo Con este tipo de tema También he utilizado La playtel wrecking Porque en este juego Puedo digamos Sincronizar Lo que es Una parte de la intro Del segundo nivel Para que de ese modo Podamos ver La diferencia Y acá pues Ustedes pueden hacer Todas las pausas Que quieran Pero fíjense La diferencia De frames La diferencia De suavidad La diferencia De calidad Se supone Que internamente Estamos Pues renderizando Una resolución Muchísimo más baja Y también estamos Generando frame falso Pero aún así El resultado final Es que no tiene Comparación Ustedes ven El lado izquierdo Y pueden ver Cómo se ve Todo mal Cómo saltan Los frames Etcétera Mientras que En la parte derecha Se ve súper fluida Se ve mucho más jugable Pueda que haya algún Problemilla De algún frame Pueda que quizás No esté tan nítido En algunos momentos Pero es que Es porque lo estamos buscando Es porque lo estamos Comparando Porque en líneas Generales Los dos juegos Van tremendamente Digo El juego Con frame Generation Va tremendamente bien Entonces Este tipo de tecnología Sin duda No me cabe duda alguna De que está hecha Justamente para ayudarnos Con esto Y que es el futuro Y que cada vez Va a ir a mejor Renderizando menos Y haciendo más Otro juego Que probé Es el Robocop Nuevamente Lo he colocado A 1440p Ultra Settings Y luego He colocado El otro con Frame Generation Y pueden ver aquí La diferencia En suavidad Que lo que insisto Es que sí Podríamos bajar Todo La Lo que son La calidad gráfica Pero ¿Por qué hacerlo Cuando puedes disfrutar El juego a tope gráfico Todavía a un rendimiento Tan bueno? O sea Me explico Es que esa es la cuestión Que antes tendrías que irte Como loco A bajar todos los settings A quitar sombras Etcétera Etcétera Como han visto Con la RTX 4060 Y en otros ejemplos Que he traído Anteriormente El canal Podemos llevar Juegos Desde que van Que irían Sin este tipo De técnicas A 10 o 15 Frames por segundo A tener un gameplay Que llega O supera Los 60 FPS Ok Y que yo Cuestionaría A cualquiera Y me atrevería A decir Que cualquiera Preferiría jugar De esa calidad Que diciendo Es que son píxeles reales A mi la verdad El tema de los píxeles reales Me importa poco Lo que me importa es La imagen percibida Eso que yo Asumo O percibo Que se vea A mi no me importa Si realmente Si realmente Son píxeles reales O no Si no Lo que soy capaz De percibir Y mientras Lo que está creado Ahí sea De la manera Que sea Así sea Con un hamster Metido dentro Del PC Generando píxeles Falsos O dibujándolos Con la mano Para mostrármelo En pantalla Lo cierto Es que en la medida Que yo Me sienta satisfecho Con lo que estoy viendo Más allá De los datos técnicos Para mi Es más que suficiente Es decir Que lo que yo veo Que está generando Este tipo de técnicas Me parece Suficientemente bueno Como para Preferir eso A preferir Tener que ir A 10 o a 30 FPS O a una calidad Más baja Únicamente Porque yo estoy Subconscientemente Es que estos son Píxeles falsos Como les digo Me encantan Los píxeles falsos Me los como Que rico Los píxeles falsos Que me permiten Tener una mejor Calidad gráfica Y seguir disfrutando De mis videojuegos Pero claro Muchos de ustedes Estarán pensando Angelo Pero has probado Puros juegos Con la RTX 4060 Que no es una GPU Justamente Gama baja Etcétera Etcétera Pero lo bueno De estas técnicas Es que no únicamente Te permiten mejorar O darle más vida útil A GPUs recientes Y nuevas Con la salida De FSR3 Podemos también Tener este tipo De cosas En tarjetas Tan digamos Modestas Como puede ser Una RX 5500 XT Ajá Y si creías Que esto únicamente Era para RTX Y tal No Aquí te traigo Una tarjeta Bastante más modesta Como es la 5500 XT De 8 GB Pues funcionando En este caso Todo utilizando El medidor De frames De AMD Puesto que El MSI Afterburner Puede crear Conflictos Con lo que es La medición Del frame generation Del FSR Entonces estoy usando Este para que Lo podamos ver Y allá ven que esto va A 24 o 25 frames Por segundo En calidad alta Ahora podemos Nuevamente Obtener una calidad alta Pero ahora tocando Los 50 frames Y si Evidentemente Al ser una GPU Menos potente Sus posibilidades Son menores Pero igual En este caso Pueden ver Como la cosa Mejorado Y todavía le podemos Sacar un rendimiento Y como ven allí En algunos casos Estamos superando Los 70 frames Por segundo Sin demasiado inconveniente Y aunque puede Que haya No se vea perfecto Creo que es una Experiencia mucho mejor Y en todo caso Podríamos bajar Lo que son los settings Para compensar Nuevamente Probamos con Starfield Que como dije Ya le agregaron Recientemente también El frame generation De FSR 3 Y nuevamente Si estuviéramos jugando Con esta tarjeta Pues no podríamos Jugar con ultra settings Tendríamos seguramente Que bajar mucho más Y conformarnos Probablemente con 30 FPS En la 5500 XT No recuerdo Cuál fue el resultado Cuando la probé En esta tarjeta Entonces como pueden ver acá No hay ningún problema En el sentido de que Bueno Aquí tendríamos que jugar A lo mejor en medium O en low Para en medio Llegar a 30 FPS Pero activábamos Frame generation Y FSR Y ahora tenemos Casi 60 FPS Y siendo igual Ultra settings Pueden ver acá Como la diferencia Es de la noche Y el día Respecto al juego anterior Donde incluso teníamos Mucho más stuttering Y paradas De las que tenemos acá Acá tenemos una experiencia Muchísimo más fluida Ahora imagínense ustedes Si en vez de exagerar Con ultra settings Ustedes se conforman Con unos medium settings Y a lo mejor Obtienen unos 70 U 80 frames por segundo O unos high settings En una 5500 Que es lo que quiero decir Cómo estas técnicas Permiten que podamos Seguir utilizando esas GPU En el juego Force poking Que es más de lo mismo Sé que a muchos no les gusta El juego Pero bueno Es uno de los pocos Que tiene FSR 3 colocado Entonces pues acá Lo pruebo Y aquí pueden ver O sea 1080p Max settings Nuevamente Pues tenemos un frame rate Bastante jugable Bastante aceptable De unos 38 frames por segundo Y bueno No está mal Pero no son quizás Los frames que quisiéramos Pero es perfectamente jugable No da ningún problema En una GPU modesta Como puede ser la RX 5500 Sin embargo Basta que activemos FSR en balance Con el frame generation on Y entonces obtenemos Por encima de los 60 FPS Un juego que se ve muy bien Que se ve muy fluido Donde pues los errores Y las velocidades que nos movemos Y los pequeños detalles Pues la verdad No interrumpen Un juego Y una experiencia Que es mejor así Que jugarla con frames reales Y píxeles reales A 30 frames por segundo Cuando ahora lo podemos disfrutar A una digamos Calidad general Bastante mejor De la que la estábamos disfrutando antes Como han visto La RX 5500 X3 También se beneficia de esto Una tarjeta Que la verdad Que a día de hoy Todo considerado Se comporta mucho mejor Gracias a estas técnicas De lo que se comportaría En otro caso Y donde anteriormente Hubieras tenido Ya que deshacerte De lo que es esta GPU Para comprarte algo nuevo Si querías jugar A ciertas calidades Estas técnicas Permiten seguir explotando O disfrutando De esta GPU Y lo hemos visto Con tarjetas Como la RX 580 O la GTX 1060 En otras situaciones Y esto es lo que la gente no ve Esas tarjetas Ya habrían pasado Ya las habrías tirado Son tarjetas Que tienen 6, 7, 8 años En el mercado Y que ya No tendrías más uso A menos que fueran juegos Muy básicos Pero es que el hecho De que incluso Con una 1060 Y una RX 580 Y puedas seguir disfrutando De juegos como Avatar Por ejemplo Te demuestran Lo importante Que es este tipo De técnicas Al menos Desde el punto de vista Perceptual Porque el problema Está en que la gente Se guía más Por los números Los números fácticos Digamos así Cuando Digital Foundry Te muestra Que un juego Baja 58 frames Por un segundo En una etapa determinada El juego Tiene el problema De rendimiento Pero lo cierto Es que Perceptualmente Si nadie nos hubiera Dicho nada Probablemente Cuando lleguemos A ese punto Y bajen Los dos frames No nos hubiéramos Dado cuenta nunca Porque dependiendo De lo que esté pasando En pantalla Es muy difícil Percibir una pérdida De dos frames Pero entonces Hoy en día Sacamos todo En base A eso No es a ese número Ese número Me está diciendo Objetivamente Que el juego Ha bajado De los 60 A 58 Por lo tanto Yo me voy a sentir mal Quiero molestarme Por eso Y porque bueno El juego no rinde Como debería Pero como yo digo Yo le doy más peso A lo que es la parte Perceptual Y si bien Este video No te va a cambiar La vida Ni nada por el estilo Espero que haya sido Un experimento interesante Que hayas visto Nuevamente Como siempre estoy Defendiendo estas técnicas Y lo mucho que me gustan A pesar de que Quizás no te den La mejor calidad Creo que la alternativa Es siempre peor Así que muchos de ustedes Podrán disfrutar Sus GPUs Por muchísimo más tiempo A un buen nivel Gracias a estas técnicas Y otra cosa Que con esto finalizo Es que hay que recordar Que esto es el principio Solamente Esto no puede ir Sino mejor Cada vez Irán consiguiendo Nuevas cosas Cada vez Se hará mejor La implementación Ya Microsoft Ha anunciado El Direct SR O sea que cada vez Vamos a tener maneras Más eficientes De generar los mismos gráficos Sin necesidad De irnos a GPUs Cada vez más potentes Para poder mantener El ritmo Así que yo creo Que estas GPUs Podrían durar Bastante más tiempo De lo que la gente Se imagina Aunque es cierto Que en algunos casos Hay ciertas limitaciones En cuanto a la VRAM Pero si te compraste Una 4060 Ti De 16 GB Creo que te va a durar Muchísimo más De lo que la gente supone Habiendo dicho todo esto Ahora sí me despido No sigan antes No sigan antes Recordarles que tengo Un canal en inglés Y que me haría Un grandísimo favor Si te suscribes a él Está en la descripción Del video Estamos muy cerca De los mil suscriptores Y eso me ayudaría Muchísimo Para poder empezar A monetizarlo De manera de que Lo que monetiza allí También nos permita Ir mejorando El canal en español Un saludo Y como siempre Nos vemos En un próximo video Hasta luego